Cada viernes más de 385 mil posibilidades de ganar un premio mayor de 9 mil millones. 34 premios secos y millones de pesos con las aproximaciones. ¿Qué esperas para cumplir esos sueños que tanto anhelas? Lotería de Medellín, la que más paga. Juega todos los viernes a las 11 de la noche. Lotería de Medellín. Muy buenas noches, apreciado público apostador. Bienvenidos al sorteo 49-24 de la Lotería de Medellín, la que más paga en todo Colombia. La lotería que más paga es la Lotería de Medellín en presencia de las autoridades. Damos inicio a nuestro sorteo por el premio mayor de 9 mil millones de pesos. Queremos recordarles que el sorteo de la Lotería de Medellín está verificado por el Icontec y todas las balotas han sido pesadas y verificadas previamente por las autoridades que nos acompañan. Y atención en casa, todo el mundo con su billete o fracción en la mano porque el sorteo 46-24 tiene ganador de los 9 mil millones de pesos. El número es 49-1-5 de la serie 192. Repito, el número ganador del premio mayor de los 9 mil millones de pesos es 49-1-5 de la serie 192. ¡Gracias!